¡Suscríbete al canal! ¿Vas bien? ¿Estás estudioso? Sí, sí. ¿Vos también? Sí. ¿Vos? ¿Por acá? También. ¿Estudiosa? No, man. Dijo la verdad, ¿viste? El 9 se acaba, mirá el 9. Nada de declaraciones. ¿Quién estudia en el liceo? ¿Eh? ¿Quién estudia en el liceo? Venga el amarillo, venga el rojo. Preten atención, Ulises. Buenas tardes primero. Vamos a jugar por colores como toda la tarde. Juega rojo acá, juega amarillo acá. ¿Sí? Capitán identificado, ¿quién es? ¿El capitán de acá? Acá. Bueno, la visita va a elegir una cara o un número. ¿Qué busca? Y el número por usted. Ganó el número. ¿Usted gana el terreno o el saque? El terreno, saque del rojo. Buen partido. ¡Legal, legal! ¡Lily! ¡Vamos! Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡V ñ Suscríbete! Dice, hay que seguir por todo, Luis ¡No hay nada aquí, señor! ¡Vuelvan! ¡Pueden escucharme! ¡Vuelvan! ¡No olvidaré la promesa, lo prometo! ¿Cómo se llama el baile este? ¡Lanza y los cines! ¡Lanza y los cines! ¡Lanza y los cines!